El Gobierno Regional de Madre de Dios en convenio con la Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios hace de conocimiento a los estudiantes egresados del diplomado que la ceremonia de clausura y entrega de diplomas se realizará en las instalaciones del primer anfiteatro de la ciudad universitaria el día 17 de diciembre a horas 5 de la tarde.